Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mil dios, para que alumbraras las noches. Sin duda alguna, la Plaza de Bolívar es uno de los sitios que todos los turistas visitan cuando vienen a Pereira. Pero por estos días se han encontrado con una sorpresa, y es que el Bolívar desnudo se encuentra cubierto. Todo tiene una clara razón. Este monumento llegó ya hace casi 50 años a la capital risaraldense. Pereira este año cumple los 150 años de su fundación y por eso el Bolívar está siendo restaurado. Hoy en Destino Café los invitamos a conocer un poquito de la historia del Bolívar desnudo. Con motivo del Centenario de Pereira, en agosto de 1963, llegó a la principal plaza de la ciudad el Bolívar desnudo, una obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que adquirió el alcalde del municipio Lázaro Nichols, por un contrato de 300 mil pesos colombianos en enero del 55. Desde los 100 años de Pereira, el Bolívar desnudo se convirtió en un símbolo de ciudad, visitado por cientos de turistas y, por supuesto, los pereiranos, que siempre guardan una imagen junto al Libertador. La obra tiene 14 toneladas de peso y fue fundida en bronce. El paso de los años ha deteriorado este gran símbolo de ciudad y por esta razón la alcaldía de Pereira lo está restaurando. En medio de un campamento se realizan los trabajos sobre el Bolívar, por parte de la Fundación Rodrigo Arenas Betancourt, que está revisando la estructura metálica para mejorar su estado. La coloración del metal se realiza con un verde oscuro, color que se utiliza en los monumentos más reconocidos del mundo. Los pereiranos que transitan diariamente por el centro de la ciudad pueden apreciar el avance de estos trabajos que le cambiarán la cara al Bolívar desnudo en los 150 años, que se celebrarán en agosto del presente año. En la próxima emisión de Destino Café les vamos a mostrar la nueva cara del Bolívar desnudo de Pereira, que será otro de los atractivos para que ustedes visiten a la Perla del Otún en los 150 años. Quiero un puerito viejo a morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.